Estamos ya de regreso con ustedes con este tema que anunciamos desde el inicio. Estos son, bueno, productos naturales, productos artesanales para nuestro cabello, para nuestra piel. Quiero darle la bienvenida a una emprendedora, ella es María José Marín, que ha desarrollado este emprendimiento familiar porque tiene muchísimos beneficios para nosotras. Y los chicos también. Bienvenida, María José. Cuéntanos cómo se llama tu producto y cuáles son todos los beneficios que tiene. Buenos días, Ecuador. Mi nombre es María José Marín Lara de la página Rizos Coco Nude. O sea, rizos con aceite de coco. Totalmente puros, totalmente naturales. Es un emprendimiento familiar junto a mi esposo, el ingeniero Javier Rodríguez, que está a este ladito. Él se encarga de toda la producción y nosotros nos encargamos del área de belleza y cómo nutrir el cabello afro rizado. Me estaba contando que es posible recuperar el cabello porque a veces hay personas que tienen los cabellos divinos, rizos como el tuyo, pero se hacen queratina para lucirlo lacio. ¿Es posible recuperarlo sin lucirlo lino? Claro, sí, lo pueden recuperar totalmente. Van a empezar el proceso de transición. Mientras se va estimulando el crecimiento del cabello, hay que ir cortando poco a poco el cabello procesado por químicos, por plancha o también por queratina. Aquí he traído a mi modelo Micaela. Ella tiene una textura de rizo 3B. Como pueden observar en esta parte, no está definida, no está hidratada. A diferencia del resto del cabello. Claro, a diferencia del cabello de acá, que ya está hidratado y está definido. Así que vamos a empezar el proceso. ¿Cómo lo utilizas? ¿Cuál vas a usar? Porque tienes, vemos algunos, tienes el de coco, pero también tienes con otros ingredientes. Sí, tenemos el aceite de ricino, el aceite de romero, el aceite de aguacate y, por supuesto, nuestro producto especial, que es el de coco. El de coco. Eso sí, tenemos variedad. ¿Vas a trabajar con ella el de coco? Claro que sí. A ver. Ahorita vamos a reparar en un segundo el cabello de ella y a hidratarlo. Así que primero vamos a utilizar un atomizador con agua. Solo necesitamos agua. Así que vamos a empezar. Es decir, que no solamente sirve en el instante para que luzca bonito, hidratado. Claro que sí. Sino que también es un tratamiento para recuperar el cabello. Recuperar. Aquí está. Primero, ahora sí, vamos a utilizar el aceite de romero. Con esto también nos ayuda a definir, evita la caída, le da grosor al cabello y también lo ayuda en su definición. Por esta parte estamos utilizando crema para peinar. Primero aplicamos el aceite, ¿verdad? En el cabello húmedo. Ahora sí, la crema para peinar. Y empezamos. Aplicamos de medias a puntas. Hay que tener paciencia. Claro que sí. Pero los resultados son evidentes. Eso sí, solo paciencia. Me decías antes de entrar al aire, mientras estábamos en el corte comercial, que también estos productos podían servir para la piel. Que si bien los creaste para el cabello, también pueden servir para hidratar nuestra piel. Claro, Risas Coco no se creó con una necesidad para todas las chicas que quieran lucir una piel hermosa, quieran hidratarla, sobre todo las que tienen piel seca. Yo me lo acabo de poner aquí en la mano. Piel seca, piel de naranja o también, en el caso de las mujeres embarazadas, les ayuda que mientras la barriga se va estirando, como se hidrata la piel, no le van a salir absolutamente nada. ¿Y tú lo estás usando en tu pancita? Claro, claro que sí. Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo estás en redes sociales? En Facebook estamos como Risas Coco Noot y en Instagram como Risas Coco Noot. Nuestro número de WhatsApp es el 099-0948-547. Para que ustedes visiten además la página, se contacten, hacen envíos a todas partes del país. Sí, enviamos a todo el Ecuador, Costa, Sierra, Oriente y Región Insular de Galápagos por ser bien entrega. En Guayaquil tenemos entregas personales. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Acá vamos a seguir terminando de hacerle esas ondas tan bonitas y seguimos con más con nuestro compañero José Luis Areval.